Todos tenemos los mismos genes, lo que nos diferencia es qué variante o alelo de ese gen hemos heredado. Un gen es una categoría, sus alelos son ejemplares. Entre las cosas que hablé de la medicina, hay una que nos interesa en particular a los argentinos, que es la determinación de identidad y lazos familiares. Yo acá traigo un ejemplo para entender, porque la verdad se ha dicho que acá también hay una trivialización. La gente sabe que se usa el ADN para determinación de identidad y lazos familiares, pero no tiene mucha idea de cómo. Incluso los diarios hoy en día, con el caso de Mangieri, lo que dice es, ah, tantos marcadores coinciden y tantos no coinciden, como si el lector entendiera qué significa eso. Y no, no se entiende. No sé si lo van a entender ahora después de esto, pero por lo menos es otra visión. Miren, aquí hay un gen que está localizado en una altura de un par de cromosomas de un individuo, y estos son los mismos cromosomas en otros individuos. Lo que pasa es que este gen tiene cinco variantes, la A, la B, la C, la D y la E, en la población, pero como les dije antes, en cada individuo solo puede haber dos variantes. ¿De acuerdo? Y lo más notable es que de las dos variantes, siempre una provino de papá y la otra de mamá. Entonces, por ejemplo, José es A, A, María es B, B, Pedro es C, C, Pablo, bueno, está corrido esto, pero, bueno, acá están todos. Está corrido por el problema de la computadora probablemente. Ahora fíjense, por ejemplo, vamos a agarrar uno. Luis, Olga, Sara, Sara te busco a vos. Sara es CD. Bueno, no es esta Sara, es otra, qué sé yo. O sea que, supongamos que Sara tiene por mamá, lástima que está corrido, a Olga, ¿no? Entonces, Olga le tiene que haber dado la variante C a Sara. O sea que el papá le tiene que haber dado la variante D, ¿no? ¿Cómo los grupos sanguíneos se ve? Lamentablemente me mareo por el tema de que estén corridos los nombres, pero me gustaría gustar, ¿eh? Sí, no, no me da lo mismo. Busquemos un varón con D. Ahí está, Ramón. Ramón tiene D, Ramón puede haberle dado D, pero Ramón no es el que está casado con Olga. Parecería que el que está casado con Olga es Oscar. Pero si Sara es CD y obtuvo C de Olga, no puede haber tenido nunca D de Oscar, porque Oscar es BC. Perdón, Oscar. O sea que Oscar no es el papá. Eso quiero decir. Que cuando los dos variantes de un supuesto padre, a veces una supuesta madre, ninguna de las dos está presente en el hijo, entonces ese no es el padre biológico de ese hijo. No, porque para el grupo A tenés que ver si es AA o A. Bueno. No me salió muy bien esto por el corrimiento de los nombres y me resulta verlo, pero acá se ve un poquito mejor. Miren, acá hay una madre, un hijo, que bueno, les digo que es el hijo de esa madre, podrían no serlo, porque uno puede tener un hijo que fue criado por una madre que incluso lo parió, pero que el óvulo provenga de otra mujer, en el cuyo caso esa madre no es la madre biológica, es la madre subrogante, creo que se dice. Y acá hay dos padres alegados, uno y dos. Vamos a ver que estas bandas representan esos marcadores o secuencias de ADN que cada una representa una de las variantes de un dado gen. y yo usé colositos acá, voy a marcar en el hijo las bandas o marcadores que provienen de la mamá, son esas rojas. Por lo tanto, si esta roja proviene de la mamá, la 1 proviene de la mamá, la 3 y la 4, la 6 y la 8 provienen de la mamá, las otras, la 2, la 5, la 7, la 9 y la 10 tienen que provenir del papá, ¿de acuerdo? Porque la mitad viene de papá y la mitad viene de mamá. Ahora, entonces, el padre alegado 1, que capaz que es el que está casado con la madre y el que el hijo cree que es su padre y la madre sabe que no es su padre, ven que el padre alegado 1, ninguna de las bandas está con el hijo. Sin embargo, el padre alegado 2, la 2 está, la 5 está, la 7 está, la 9 está. O sea, claramente, el padre, a simple vista, el 2 es el padre y el 1 no. No basta con que coincida una banda, porque la probabilidad de que coincida una banda no siendo el padre es alta, va a depender de cuán frecuente es esa banda en la población de hombres de esa ciudad o de ese país. Pero cuanto más bandas sean coincidentes entre un padre alegado y el hijo, menor será la probabilidad de que esa coincidencia se deba al azar y mayor será la probabilidad de que esa coincidencia se deba a una descendencia común. Para que tengan una idea, antes de que se inventaran estos métodos, se inventaron en la década del... fines del 70, principio del 80, del siglo pasado, antes de que se inventaran estos métodos, se utilizaba otros métodos que todavía se siguen utilizando y que utilizaba el Banco Nacional de Datos Genéticos en la tierna infancia de su existencia, que es estudiar variantes proteicas en los glóbulos rojos y en los glóbulos blancos. Y cuando se establecía filiación por esos métodos, se llegaba a una certeza de inclusión de un padre y un hijo del 98%. A ustedes les parecerá que el 98% es muy alto, pero les cuento que no, que es muy bajo. ¿Por qué es muy bajo? Porque si yo digo que un padre es el padre de este niño con un 98% de certeza, quiere decir que dos de cada 100 varones que cruzan por la puerta del lugar donde se hizo el análisis podrían también ser el padre de ese hijo, o sea, uno de cada 50. ¿Se dan cuenta? Entonces realmente es bastante poco para aseverar que porque tiene ese grado de certeza, la determinación de inclusión es segura. Las técnicas de DNA permiten grados de certeza muchísimo mayores, que son 99,9999999999999999999% tal que la probabilidad de que eso se deba al azar es muy muy baja, y en algunos casos habría que, no existiría en la población humana mundial, o sea, en 3 mil millones aproximadamente de varones, otro que tuviera la misma constitución genética que el que decimos que es el padre. en el caso de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo no hay material del padre y de la madre porque el padre y la madre fueron asesinados y sus cuerpos fueron o incinerados o tirados al mar o ocultados o enterrados en fosas en N por lo tanto hubo que utilizar un método que permitiera establecer la filiación con los abuelos que estaban vivos y de los cuales sí hay material genético y ese método aprovecha el ADN de unas estructuras de unos organelos que están en las células que se llaman mitocondrias entonces acá les muestro rápidamente si una abuela dio un óvulo que con el espermatozoide del abuelo dio el cigoto de la mamá desaparecida todas las células de la mamá van a tener la misma secuencia de ADN de la mitocondria de la abuela porque es la abuela en su óvulo que aporta la mitocondria y no es el espermatozoide del abuelo por lo tanto aunque la madre esté desaparecida como su óvulo tiene la misma secuencia de ADN que la abuela cuando se juntó con el espermatozoide del padre desaparecido dio un cigoto y en el nieto la secuencia de ADN de la mitocondria del nieto es igual a la de su madre desaparecida y es igual a la de su abuela viva o no solo de su abuela sino cualquier otro familiar de la rama materna que quiere decir, por ejemplo, los tíos del nieto o sea los hermanos o hermanas de la madre desaparecida o los primos que sean hijos de las tías hermanas de la madre desaparecida y la certeza, el porcentaje de certeza no disminuye de una generación a la siguiente sino que se conserva esto ha sido una bendición si ustedes quieren usar un término un poco idealista y muy de moda para las abuelas de Plaza de Mayo y esto no surgió del aire así porque sí sino que fue gracias a la ayuda y la convicción de profesionales con conciencia política y social en particular al doctor Víctor Penchazade que era médico genetista en Nueva York y a la doctora Mary Claire King que había desarrollado estos métodos para determinar la secuencia de las mitocondrias Mary Claire King viene este año a la Argentina porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología le va a dar un premio, un reconocimiento y vamos a tener la suerte de tenerla con nosotros en noviembre creo que va a ser así que bueno, básicamente no hace falta solamente el material se puede hacer con el material del padre se puede, como el cromosoma Y como van a ver enseguida se hereda solamente por la vía paterna es posible también estudiar la secuencia de un varón y si el padre está desaparecido asociarla a la del abuelo paterno entonces con las dos vías los porcentajes de certeza son altísimos y bueno, yo escribí al respecto pero quiero decirles que todas las pavadas que se dijeron durante el famoso problema con los hijos de Herrera de Noble descalificando a los métodos descalificando al Banco Nacional de Datos Genéticos sembrando dudas sobre métodos que internacionalmente están validados y donde en el caso de que se supusiera que alguien quisiera plantar una prueba como en todo experimento científico siempre existe la posibilidad de reproducirlo en otro lugar no hacen nada más que demostrar como una de las tareas que más vemos en la Argentina en todos los ámbitos se llama embarrar la cancha porque realmente no o sea, si alguien sospecha que planta una prueba bueno, se hará otro test en paralelo en otro lado, se lo pedirá y las mentiras en ciencia existen pero en general tienen patas cortas la pregunta sobre si existen las razas humanas es lo siguiente, uno habla de razas cuando hay una alta homogeneidad genética en una subpoblación de una especie que es una especie en la reproducción sexual es un conjunto de individuos que pueden dar descendencia fértil no importa en qué sentido se crucen siempre dan descendencia fértil pertenece a la misma especie el caballo es una especie porque da descendencia fértil el burro es una especie porque da descendencia fértil pero el burro y el caballo son dos especies porque pueden llegar a dar descendencia pero es estéril, que es la mula entonces en ese caso son muy cercanas pero en la mayor parte de las especies chimpancé con hombre no da descendencia ni fértil ni estéril está muy alejado 5 millones de años pero el caballo y el burro no, están bastante cerquita bueno en los perros claramente las razas son ciertas porque los si uno analiza genéticamente a los ovejeros alemanes son mucho más homogéneos genéticamente entre ellos comparando un ovejero alemán con un chihuahua los chihuahuas son más homogéneos entre ellos comparándolo con un terrier pero en los humanos esto no es así en los humanos no existe ese grado de homogeneidad genética entre los distintos grupos que se diferencian por ejemplo por el color de piel por la estatura por la habilidad deportiva por el enrulado del pelo o por el color de ojos sino que en cada grupo hay una cierta variabilidad genética lo suficientemente grande como para que dos individuos de ese grupo puedan estar más distanciados genéticamente que uno de ellos con otro de otro grupo puede ocurrir que dos negros estén distanciados genéticamente pese a tener el mismo color de piel más que uno de esos negros con respecto a un blanco porque el color de piel se determina por unos pocos genes y todo el resto de los genes puede tener variantes que sean muy amplias para darles una idea no sé si alguno de ustedes estuvo pero hace muchos años hay una charla en un centro de jubilados no quiero decir que acá haya jubilados acá son todos chicos pero capaz que estuvo como joven y cuando expliqué esto a una señora aclaro que los jubilados eran 97 jubiladas y un jubilado una señora levantó la mano y dijo ¡ay! ahora entiendo por qué a mi nuera le trasplantaron el riñón de un negro y claro le trasplantaron el riñón de un negro porque tendría su nuera era blanca y el negro era negro pero el riñón era más hito compatible con esa nuera que el riñón de otro blanco bien ahora sin embargo fíjense que el concepto de raza claramente es un concepto sociocultural porque estas son las siete casillas que se utilizaban en las oficinas de censo de Estados Unidos ahora creo que como son políticamente correctos las avisaron un poco en el año 2000 y dice casilla para marcar a ver quién es indio americano o nativo de Alaska asiático ¿qué es asiático? asiático puede ser de la India puede ser de Tailandia puede ser de Japón puede ser de Siberia en fin negro o afroamericano afroamericano es el eufemismo que usan los norteamericanos para referirse a los negros hawaiano de otra isla del pacífico esta es esotérica porque imagínense un chileno de la isla de Pascua ¿qué tendrá que ver con un hawaiano? capaz que es hijo de españoles blanco blanco es una categoría en sí mismo hispano latino esa es la que tenemos que tildar pese a tener origen qué sé yo judío europeo cuando uno entra a Estados Unidos ¿qué tildas? hispano latino porque yo hablo español y soy de un país latinoamericano ni hispano ni latino que ingloba bueno esto es absurdo por donde lo miren lo voy a resumir con dos frases que dijo el genetista brasileño Sergio Pena dijo no es que seamos todos iguales es que somos todos igualmente diferentes o sea no hay diferencias establecidas en grupos salvo hay excepciones para esto que acabo de decir en grupos de una historia muy endogámica como por ejemplo ciertas poblaciones del Quebec canadiense o de la propia Islandia donde ahí sí hubo muchos años de cruzamientos de matrimonios o de sí cruzamientos entre personas con el mismo contenido al helico que llegó a una cierta homogeneidad igual hay que tomarlo con pinzas entonces dice Sergio Pena no es que seamos todos iguales sino que somos igualmente diferentes y después dice si la cultura humana inventó el racismo pues ha llegado el momento de desinventarlo dice y les pongo un ejemplo para ver cuán variables somos y cuán similares somos bueno estos son 46 cromosomas humanos eso es un nombre con un X y un Y se estudiaron secuencias en el cromosoma griega el cromosoma griega se hereda siempre de padre a hijo varón de hijo varón a hijo varón y así cuando la secuencia de un cromosoma griega padre y mujer tienen solo hijas mujeres ahí se acaba la patrilínea se acaba la posibilidad de seguir estudiando ese cromosoma griega pero resulta ser que el apellido Cohen está relacionado a una función social que era el sacerdote que guardaba el templo y ese sacerdocio se heredaba culturalmente de padre a hijo varón lo cual luego dio la herencia del apellido pero en realidad lo primero que se heredaba era la función entonces si hace 1200 desde 1200 antes de Cristo hubo una tradición de heredar una función social que después se convirtió en la herencia de un apellido cuando se analizan los cromosomas griega de las personas que derivan de ese apellido que son como ustedes saben Cohen 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 Can Cohen Caen Danvers que esa es Mónica si si son todos Cohen cuando se estudia ese cromosoma griega se ve que las secuencias de todos ellos son muy parecidas o sea que hubo una conservación a lo largo de todos los varones Cohen tienen un cromosoma griega prácticamente idéntico independientemente de si son Ashkenazis o Sefaradies ahora eso quiere decir que esos Cohen o Cohen sean idénticos no ustedes ven acá esto es una vieja diapositiva ya los hermanos Cohen son mucho más viejos ya son grandes que el cantante canadiense Leonard Cohen Ethan Cohen y Joel Cohen y Alberto Cohen no se parecen físicamente esto es porque en realidad en ese en esa el y permaneció constante pero todo lo demás tuvo variabilidad variabilidad por las matrimonios que tuvieron por las mutaciones que tuvieron etcétera o sea no hay una en ese clomosoma griega en ese apellido hay constancia pero en todo el resto hay variabilidad yo lo voy a explicar de una manera más sencilla así miren cuando uno analiza las variantes genéticas ve que un 85% de las diferencias se encuentran cuando se comparan un individuo con otro y ya cuando se comparan dos poblaciones del mismo continente uno no encuentra tantas variantes y cuando se comparan dos poblaciones de continentes distintos tampoco o sea que las diferencias si es que las hay son entre individuos y no son entre grupos poblacionales las diferencias genéticas si existen son entre individuos y no entre poblaciones o sea que bueno el pretender que hay variantes genéticas que determinan en un cierto grupo social o étnico ciertas propiedades que están encasilladas en ese grupo y que no se pueden sacar de ese grupo y que estigmatizan ese grupo forma parte de lo que se conoce como determinismo porque está asociado a pensar que además de haber homogeneidad genética en esos grupos todo está determinado por los genes los principales productos de los genes son las proteínas que son otras moléculas que como les dije antes son los trabajadores de las células son las enzimas son las que forman la parte externa de las células son las que son secretadas por las células y viajan por la sangre y cumplen funciones en otros tejidos en fin ¿qué es un gen y cómo se fabrica una proteína? bueno rápidamente si esto es una célula este es un núcleo este es un cromosoma y acá está el famoso ADN de Watson y Crick resulta que hay regiones de ese ADN más chicas que llamamos genes y que están separadas de otros genes por regiones del ADN que no son genes que se llaman intergénicas entonces un gen puede copiarse para fabricar otra sustancia química que se llama ARN ácido ribonucleico y ese ARN por un proceso muy complicado va a salir del núcleo va a ir al citoplasma y va a servir para fabricar una dada proteína o sea que en principio esto no es estrictamente cierto así cada gen podría dar la orden para fabricar una proteína como tenemos 20.000 genes cada uno de los 20.000 genes podría dar la orden para fabricar una proteína y habría 20.000 proteínas no es así pero es para empezar es así ahora yo tomo un gen solito este es uno de ellos resulta que está partido en porciones de ADN que se diferencian unas de otras y cuando se fabrica el ARN mensajero por ese proceso de transcripción que es una enzima que lo hace se fabrica un ARN que tiene todas las porciones del gen ven que la región intergénica esta y la región intergénica esta no se copió a ARN porque las regiones entre un gen y otro no se copian a ARN bueno dentro del núcleo resulta ser que hay enzimas que eliminan unos pedazos internos y pegan entre sí los pedazos que quedaron como si fuera un sastre que toma una tela corta ciertos pedazos tira los retazos y cose lo que queda esto les está pasando a ustedes en este momento sus células están haciendo bueno ese fenómeno se llama splicing es lo que yo estudio en el laboratorio y mis colaboradores también y lo que pasa es que al eliminar estos pedazos se forma un ARN ácido ribonucleico más cortito que el gen que es el que sale del núcleo al citoplasma y se traduce para formar la proteína este fenómeno se llama splicing que en inglés quiere decir corte y empalmen y lo hacen enzimas proteínas en los núcleos de nuestras células las porciones del gen que van a estar representadas en el ARN maduro se llaman exones y las porciones del gen que son eliminadas del ARN se llaman intrones ustedes dirán por qué tanto despelote por qué tanta complejidad bueno vamos a ver un poquitito qué ventajas tiene en primer lugar yo les dije que tenemos 20.000 genes bueno si los 20.000 cada uno de ellos es capaz de dar la orden para fabricar una proteína cómo es posible que si todas las células de un individuo tienen los mismos genes se produzca la diferenciación celular una neurona sea neurona una célula del músculo cardíaco sea célula del músculo cardíaco una célula del cartílago sea cartílago de qué sé yo de la piel sea de la piel bueno lo que pasa es que en cada tipo celular en cada órgano de los 20.000 genes se va a estar copiando transcribiendo para fabricar el ARN y luego la proteína un subconjunto de los genes por ejemplo acá están pintados nada más que 6 genes en un tipo celular y en un momento dado el rojo el amarillo y el gris se están expresando decimos nosotros y el violeta el azul y el verde están apagados no se están expresando pero ojo tanto el violeta el rojo el amarillo el azul el verde y el gris están en todas las células pero solo que en una célula particular pongamos en el páncreas el violeta no se expresa el rojo sí el amarillo sí el azul no se expresa el verde no se expresa y el gris sí ¿se entiende este concepto? es tan importante este concepto que les diré la verdad si ustedes mañana se acuerdan algo de lo que hoy vimos acá es porque en sus células de las neuronas mientras estaban percibiendo las señales del medio que tienen que ver con lo visual lo auditivo lo anímico en sus neuronas algunos genes se encendieron y fabricaron una proteína nueva otros que estaban encendidos se apagaron y eso generó un cambio en alguna de sus neuronas que establecieron nuevas conexiones y nuevas redes neuronales que a la larga contribuyen a la consolidación de la memoria el descubrimiento de que la consolidación de la memoria tiene que ver con la síntesis de nuevas proteínas que hace que algunos genes se enciendan y otros se apaguen eso lo hizo un famoso investigador norteamericano de origen austríaco judío llamado Eric Candel y él estudió todo eso en un molusco algo parecido a una babosa y luego demostraron él y otros grupos que lo mismo que había encontrado en el molusco ocurre en los ratones y ocurre en los humanos bueno básicamente esto que acabo de decir es importante porque indica que si cuando aprendemos y memorizamos no cambia la información genética sino que lo que cambia son los patrones de expresión de la información genética eso que aprendemos y memorizamos como no cambia la información genética y que tampoco cambia nuestras gametas no se transmite a nuestros hijos las características emotivas de un individuo no son solamente adquiridas por el medio ambiente sino que pueden estar determinadas por cierta constitución proteica genética si la respuesta es si pero lo que se transmite en todo caso son esas predisposiciones a características emotivas pero no su contenido si su hijo aprende francés el hijo de su hijo no va a nacer sabiendo francés en lo que llamamos genética dura yo no pensaba hablar de epigenética la única manera de cambiar la información genética es que cambie la información del ADN eso quiere decir o que cambie una base por otra o que se pierda un pedazo que se le inserte un pedazo que se inverte un pedazo esa es la única existe otra forma que se llama epigenética que es cambiando la decoración del ADN por qué proteínas se le pegan lo cual lo que va a cambiar es los patrones de expresión pero no que se expresa no el hardware sino en cierta medida el soft que hace que bueno pero ese cambio para que sea heredable tiene que ocurrir en las gametas en las células madres de las gametas si ocurre en el Soma no es heredado ocurre ocurre pero para que tenga lo que se llama herencia transgeneracional tiene que darse ese cambio epigenético en las gametas y le diría que se da muy poco en las gametas ese tipo de cambio miren cuando digo que un gen está encendido es que los dos genes están A y B pero A fabrica mucha proteína y B fabrica poca y esto puede tener que ver con ya les digo el tipo celular o con señales externas de repente viene una hormona a una célula y hace que un gen que estaba apagado se enciende y fabrique mucha proteína y el otro que estaba apagado sigue apagado ahora viene otra hormona y hace que el gen que estaba encendido se apague y que los genes están siempre les digo una pregunta típica para hacer caer un estudiante de primer año es decir yo quiero clonar el gen de la insulina la insulina se expresa en páncreas ¿qué haces con un humano para clonar el gen de la insulina? levanta la mano y le dice le hago una biopsia de páncreas los médicos saben eso que es hiatrogenia no vas a hacer una biopsia de páncreas que es un hormonal vital si le sacas unas pocas células de la mucosa bucal o le sacas una gotita de sangre en cualquier célula está el gen de la insulina pero solo se expresa en el páncreas si yo voy a buscar el gen lo puedo buscar en cualquier célula porque todas las células de organismos tienen los mismos genes ¿está claro esto? bien resulta ser que existe una variante del splicing que cuando la encontraron los investigadores hace 30 años pensaron que era una rareza y hoy sabemos que es la regla o sea que el 98% de nuestros genes les pasa esto tal que si un gen tiene por ejemplo tres exones y dos intrones puede fabricar el mismo ARN pero ese ARN puede ser sufrir splicing de dos maneras diferentes si yo lo llamo uno, dos y tres un splicing eliminaría estos dos intrones y me quedan uno, dos y tres unidos y otro tipo de splicing eliminaría los dos intrones y el exón del medio y me quedarían uno y tres unidos o sea que un mismo gen puede dar dos proteínas distintas y esto es mucho más complejo porque cada gen puede dar decenas de proteínas distintas haciendo matemática simple si había 20.000 genes ahora sabemos que hay muchas más que 20.000 proteínas porque cada gen puede dar varias y esto se regula está regulado y cuando falla hay enfermedades y hay muchos cánceres que están debidos a fallo en esto y hay muchas enfermedades hereditarias que están debidas a fallo en esto entonces lo que importa ahora es que para que haya un determinado tejido no basta solamente saber qué genes están apagados y qué genes están encendidos sino de aquellos que están encendidos cuántas variantes de proteínas son capaces de fabricar y en qué proporción y en qué momento de la vida de la célula ¿esto se entiende? bueno eso es lo que estudiamos en el laboratorio o sea un gen una proteína se ha reemplazado por un gen muchas proteínas miren acá hay un escaso extremo acá hay un gen de la mosca que produce 38.000 proteínas distintas sí de las moscas se estudió en las moscas y está en todos los invertebrados es bastante interesante porque es filosóficamente interesante ¿por qué? porque un solo gen de la mosca es capaz de producir en las células de la mosca más variantes de proteínas que el número de genes que tiene la mosca la mosca tiene 16.000 genes uno solo de ellos puede producir 38.000 variantes o sea que para tengan una idea hay terreno para investigar de acá a 200 años porque haber descifrado los genomas de los organismos no es nada más que la punta del iceberg una cosa mucho más compleja que se abre hacia abajo como las nueve décimas de un iceberg debo contarles esto porque es fantástico es fantástico y los que tengan un poquito de conocimiento de neurofisiología les va a gustar más fíjense hay una especie de murciélagos vampiros que las hay las hay como las brujas son se alimentan obligadamente de sangre son hematófagos obligados sangre de animales de sangre caliente mamíferos o aves y estos murciélagos que yo pensé que solamente existían en el norte de Sudamérica en Venezuela que es donde se hizo el trabajo en realidad se hizo en Estados Unidos pero con muestras de Venezuela este desmodus rotundus dando una charla aprendí que también llega acá a la Mesopotamia Argentina que hay desmodus en la Mesopotamia Argentina estos bichos tienen además de ojos oídos y nariz un par de estructuras cercanas a la nariz que perciben la radiación infrarroja o sea perciben el calor y por lo tanto cuando hay no sé qué sé yo un nido de pichones de pájaro que tienen sangre caliente o cuando hay un nido de roedores que tienen sangre caliente ven donde están los animales de sangre caliente van ahí le chupan la sangre se alimentan y sobreviven para hacer para reconocer el calor usan una proteína que es producto de un gen que está en la membrana de las neuronas y esa proteína existe normalmente en las neuronas de los ganglios de la espina dorsal y esa proteína normalmente se activa a temperaturas mayores de 43 grados y la función que tiene es detectar el calor nocivo o sea es lo que hace que cuando uno mete la mano en el fuego la retire porque si no va a ser un boludo que se quema es instantáneo resulta ser que estos bichos tienen el mismo gen pero en ese gen en los ganglios del trigémino ustedes saben que es el trigémino porque habrán tenido neuralgia del trigémino alguna vez en los ganglios del trigémino fabrica una proteína que le falta un cacho le falta un cacho de acá y eso lo hace por splicing alternativo por variación de que exon incluye y que exon excluye al faltarle ese cacho el mismo gen fabrica una proteína que ahora es sensible a temperaturas mayores de 30 grados o sea que el mismo gen que en ustedes que en los murciélagos y en los animales que no detectan el infrarrojo sirve para detectar el calor nocivo por splicing alternativo en el murciélago sirve para detectar infrarrojo y para la alimentación o sea esto responde a una cosa que dijo Crick en su momento dijo la selección es un chatarrero chatarrero usa lo que hay y si le viene bien arma algo no hay diseño no hay diseño de un relojero sobrenatural de un ser divino que nos diseña lo que mejor se puede hacer acá le aprovechó algo que ya estaba seleccionado oportunistamente hubo splicing y le permitió al animal seleccionar eso para que lo que ya había sido seleccionado para detectar calor nocivo ahora sea seleccionado nuevamente para detectar alimento es muy inteligente como para cagar el splicing alternativo parece ser la causa de la gran complejidad de los vertebrados este gusanito que les mencioné que tiene el mismo número de genes que nosotros se llama cainorhabditis elegans tiene mil células tiene un milímetro de largo y sus células tienen 19 mil genes es maravilloso este animal fue el primer animal cuyo genoma se secuenció el segundo animal cuyo genoma se secuenció fue el hombre y hoy en día está secuenciado un montón de animales pero el primero fue cainorhabditis elegans y es un animal que la misma escuela de Cambridge que trabajó en la estructura de ADN decenas décadas después decidió tomarlo como modelo y tal lo tomó como modelo que en él se sabe desde el psicoto hasta las mil células del adulto la cartografía exacta de qué célula se forma a partir de cuál cuál llega hasta el final cuál muere y qué función cumple cada célula se sabe cuántas neuronas tiene y qué función cumple cada neurona en un bichito microscópico que tiene 19 mil genes por célula sin embargo los humanos somos vertebrados macroscópicos de casi dos metros de largo formados por 10 a la 13 células no por mil y tenemos sólo 20 mil 23 mil genes no muchos más que el gusano la gran diferencia probablemente es que no somos más complejos porque tengamos más genes sino quizás somos más complejos porque con el mismo número de genes podemos hacer más proteínas porque el porcentaje de genes que tiene splicing alternativo en los vertebrados es mayor que en los invertebrados o sea que tenemos una complejidad porque tenemos más ladrillos proteicos para combinar en nuestras funciones bueno quiero terminar con un ejemplo de evolución y con unas películas que siempre paso que son del biólogo argentino Alex Kaselnik que ustedes habrán visto alguna vez sobre los cuervos inteligentes sobre evolución quiero decir lo siguiente yo hablé de evolución en toda la charla en distintas oportunidades quiero recalcar que varias cosas que tienen que ver también con cierta conflictividad que hay entre el mundo psi y el mundo de las ciencias duras Darwin es sin duda un pionero una figura absolutamente venerable en la historia de la biología pero no funciona para los biólogos al mismo nivel que funciona Freud o Lacan sobre el psicoanálisis en el sentido de que nadie se ocurriría decir que palabra de Darwin es palabra santa ¿de acuerdo? es un padre pero no es un padre castrador digamos no ha castrado a la disciplina sino que la ha al revés la ha enriquecido para lo cual uno tiene que leer a Darwin como lee cualquier cosa del siglo XIX con la admiración pero con el espíritu no crítico diría sino simplemente donde la evidencia acumulada ha demostrado que alguna de las cosas que él dijo no tenía elementos para afirmar lo que afirmaba su papel revolucionario fue en que al describir el proceso de selección natural lo que ha hecho es confirmar que las especies evolucionaron y descienden de ancestros comunes o sea que aún la selección natural de Darwin es importante pero más importante es que al confirmar la selección confirma la evolución y la evolución que se le llama teoría de la evolución no puede considerarse una teoría más es una teoría en términos epistemológicos pero es un gran corpus que tiene un montón de evidencias no refutadas de muy distinta índole a tal punto que no se puede trivializar la palabra teoría en este caso es uno de los núcleos duros si ustedes quieren de la ciencia porque no ha sido refutada y ha sido corroborada por la paleontología por la anatomía comparada por la fisiología comparada por la biología molecular por la genética molecular etcétera ahora bien aún así hay discusiones entre fundamentalistas religiosos que dicen la teoría de la evolución es una teoría más por lo tanto puede ser comparada con la del diseño inteligente que es una teoría por la cual hay un relojero que nos hizo tan fantásticos como somos la gran diferencia es que la teoría de la evolución ha sido y puede seguir siendo testeada mientras que la teoría del diseño inteligente requiere de un dogma que es admitir la existencia de un creador cuando aparece la evolución cotidianamente en resultados actuales no hace otra cosa que abofetear algunos del sueño creacionista y la última abofetada fuerte se dio cuando se secuenció el genoma del ornitorrinco los mamíferos nos caracterizamos por dos caracteres taxonómicos tenemos pelo y producimos leche son las dos características de los mamíferos las aves no tienen pelo no producen leche los reptiles tampoco los invertebrados tampoco los únicos que tenemos pelo y producimos leche somos los mamíferos un delfín es un mamífero porque el adulto no tenga pelo el bebé cuando nace tiene un cirro de pelos y el bebé y el bebé mama leche de la mamá dentro de los mamíferos hay tres grupos claramente diferenciados los placentarios que somos nosotros y todos los animales más conocidos los marsupiales que son la comadreja el koala y los canguros y los monotremas que son el ornitorrinco y el equidna que lo que hacen es que tienen pelo tienen leche pero ponen huevos ponen huevos es muy interesante porque no tienen pezones las hembras las crías lamen la leche exudada del viente de la madre a través de la piel no tienen pezón del cual chupar porque además tienen una boca con pico de pato lo cual les sería bastante difícil no son patos les sería difícil chupar bueno en el año 2008 creo investigadores decidieron secuenciar el genoma completo del ornitorrinco sabiendo que era un mamífero y se encontraron que el 80% de los genes de este bicho están presentes en los mamíferos pero hay un 20% de genes que no está presente en los mamíferos y está presente en los reptiles son los genes que codifican para las proteínas de la clara del huevo y los genes que codifican para los venenos que el macho del ornitorrinco usa para defenderse que son iguales a los genes de los venenos de las serpientes entonces qué cosa un mamífero que dentro de todos los mamíferos conocidos tiene un porcentaje de genes que son reptilianos lo cual nuevamente abofetea porque ellos no fueron a buscar los genes reptilianos de un mamífero los encontraron no iban con una hipótesis sesgada los abofeteó la realidad la secuenciación del genoma y obviamente que ya había hace mucho tiempo evidencia paleontológica de que los mamíferos se originaron en los reptiles pero claro los creacionistas siempre especulan que la evidencia paleontológica no es lo suficientemente robusta porque nunca se ven las formas intermedias y entonces dicen que lo que los evolucionistas llaman un hiato en la evidencia fósil un hueco en la evidencia fósil en realidad no existió sino que lo que existió es el ancestro común y acá no acá se ve que el ornitorrinco tiene genes de reptiles y ahora voy a los genes de la ciencia muy cortito los que vieron esta película la van a recordar la ciencia al igual que la religión son alimentos humanos otros animales no las practican ahora van a ver que no es tan así estos son experimentos que hizo Alex Kasselnik en Oxford Alex Alejandro Kasselnik pueden invitarlo cuando venga a la charla él trabaja en cuervos de Nueva Caledonia que son animales que se sabe que son capaces de hacer herramientas y este animal que ya se murió era una hembra Betty que fue criada en cautiverio o sea que lo que haga no lo aprendió de sus padres nació de un huevo y fue criada en un laboratorio en un ambiente cerrado sin poder copiar nada de sus padres y lo que se le va a dar a Betty es un alambre flexible un tubo al cual el pico no puede alcanzar al fondo donde hay un balde con semillas vamos a ver que hace Betty mete el alambre y no puede pescar el balde lo vieron algunos no ah no bueno entonces disfruten saca el alambre si hace un gancho pesca el balde y come bien esto demuestra algo muy importante que es inteligencia si la llamamos en forma simplificada no soy un especialista en el tema como capacidad de resolver un problema no planteado previamente crea herramientas en la naturaleza crea herramientas pero lo que Kasselny demuestra es que la capacidad de crear herramientas existe y que la creación de herramientas no es un hecho copiado sino que es un hecho generado por la propia inteligencia del animal porque que haya un animal ustedes saben que los chimpancés o los monos les enseñan a romper bueno si se copia pero acá no hay copia posible pero esto no acá no se acaba porque esto es inteligencia y esto no es ciencia la ciencia es otra cosa que es lo que voy a mostrar ahora en la siguiente película la ciencia tiene que ver con el uso de la experiencia en la capacidad de predecir o sea la ciencia tiene que cumplir con el parámetro de predicción si no hay predicción no hay ciencia si uno no llega a una conclusión que le permite predecir con un cierto grado de certeza que va a pasar una nueva condición no hay ciencia y en ese sentido ya voy a los genes de la ciencia porque la discusión entre no podemos entrar ahora entre ciencia básica y ciencia aplicada y tecnología obviamente que la tecnología necesita de la ciencia pero la ciencia en cualquier situación de una sociedad desarrollada con cierto desarrollo capitalista es una actividad irreprimible porque no se puede reprimir la capacidad que tiene un individuo de interrogar a la naturaleza y tratar de obtener resultados que le permitan predecir más allá de que sean útiles para curar una enfermedad o para resolver un problema tecnológico y fíjense por qué digo que acá hay ciencia en el siguiente ya termino con esto porque esta es la misma Betty pero en el ensayo número 13 el anterior es el ensayo número 7 a Betty se le da el mismo alambre el mismo problema lo mete una vez y ya no hace prueba y error o sea al meterlo una vez y ver que no funciona predice que no va a tener que seguir haciéndolo más va y arma la herramienta ahora no es que de entrada armó la herramienta eso sería automatismo prueba primero una vez ve que no puede pescar y va a ser la herramienta y esto ya es ciencia la muestra en la cámara hay que aplaudir a Betty no a Alexa gracias muchísimas gracias Alberto preguntas con respecto a la gran distribución que me produjo sobre la conducta de alguna abuelita o abuelito ¿cómo fue la cruza con los neandertales? el concepto de especie no es un concepto de barrera reproductiva del 100% puede haber situaciones de cuasi especies donde por ejemplo haya descendencia fértil si la hembra de una especie se cruza con el macho de la otra pero no si el macho de una especie se cruza con una hembra de la otra ¿eh? y entonces hasta que Pavo encontró variantes genéticas de neandertal en las poblaciones europeas asiáticas y americanas la descripción de una especie era fenomenológica pero el fenómeno demuestra que hubo lo que se dice en inglés admixture que hubo cruzamiento y fíjense que yo veo las caras acá no veo ningún africano 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 el porcentaje de neandertal en todos nosotros es bastante conspicuo fíjense voy a poner un ejemplo hay un concepto en la ecología y en la evolución que muestra como yo puedo tener a lo largo de distintos ambientes en el globo terráqueo una especie de aves que a pocos kilómetros hay otra con la cual no da descendencia fértil que a pocos kilómetros hay otra con la cual no dan descendencia fértil y así a lo largo de todo el globo llegar a una especie número 20 que si da descendencia fértil o que la dan las cercanas y no las las más alejadas ¿se entiende? o sea que hay hay gradientes ¿cómo funciona el esquema de análisis? ¿es un problema para poder producir anticipaciones sobre la discusión de la discusión de la discusión anticipaciones me resulta un poco difícil salvo que sea por similitud con otros casos ya estudiados ¿no? sí pero obviamente hay una herramienta que yo no mencioné y que es quizás la más poderosa hoy en día que tiene que ver con la computación que es la bioinformática y que se dedica a elaborar programas de análisis de una robustez muy grande que permiten deducir y predecir cosas a partir de las secuencias de bases del ADN y también de las secuencias de aminoácidos de las proteínas y en ese sentido hay predicciones que permiten decir ah si le cambio este aminoácido a esta proteína voy a lograr que esta proteína que hasta ahora cumplía tal función cumpla tal otra y cuando se hace el experimento se cumple o sea que la informática y la bioinformática ha desarrollado un poder tal que puede sugerir que experimento de mesada de laboratorio hacer de una manera menos prueba y error y más guiada en la naturaleza hacen herramientas sí a ver el comportamiento de los animales y entre ellos el ser humano tiene componentes genéticos que se transmiten a lo largo de la evolución y así como la selección selecciona morfologías así como en los lugares donde hay una gran exposición solar se seleccionaron pieles oscuras y en los lugares donde hay una baja exposición solar se seleccionaron pieles claras que permiten síntesis de vitamina de cuerda de la alimentación de esa misma manera a lo largo de la evolución se seleccionaron comportamientos que llamaríamos instintivos ¿de acuerdo? indudablemente la capacidad de armar herramientas en los cuervos es un comportamiento que tiene una base genética muy robusta lo que vuelvo a repetir no se sabía si el contenido que esa base genética le daba al comportamiento era copiado de los padres o se llegaba el contenido preciso de elaborar la herramienta por la propia experiencia y esto demuestra que en el caso del cuervo no hubo un maestro sino que hubo la capacidad de hacer herramientas pero la decisión y el tipo de herramienta que fue a hacer surgió de la interacción de ese individuo con las restricciones del medio en ese momento ¿se entiende? ahora quiero decir una cosa el darwinismo social pretende pretende asignarle al ser humano un carácter animal in extremis que lo que pretende decir es que casi todos nuestros comportamientos desde la monogamia al soborno están determinados genéticamente ¿de acuerdo? o la poligamia si ustedes quieren están determinados genéticamente y la verdad sea de hecho es que hay muy poca base racional y científica para eso porque el ser humano y ahora me pongo del lado del mundo psi es único en su capacidad de subvertir el instinto el ser humano es subversor del instinto o sea es capaz de torcer la pulsión en función de otras condicionantes que tienen que ver evidentemente con el placer con otras cosas y con la interacción social entonces es muy es de poco vuelo pretender interpretar el comportamiento humano simplemente por aquello que es instintivo en otros animales cuando vemos que aún en los animales se descubre día a día que aún lo instintivo está moldeado por la experiencia social cultural o del medio como en el caso del cuervo no de todos los seres vivos ojo los primates son hace 5 millones de años estamos hablando de los primates en realidad de los grandes simios no sé qué es la tupaya ah esos los primeros primates decís vos sí los primeros primates eran animales arborícolas pequeños no lo hice yo qué quiere decir la afirmación es en tiempo real sí pero la primera afirmación creo que es en el ensayo 7 y la segunda afirmación es en el ensayo 13 el tema de que las aves tienen inteligencia ha tomado connotaciones sociales ¿por qué? porque se pensaba que eran más idiotas de lo que son y por lo tanto su sacrificio con fines o su tortura como por ejemplo cebarlos para hacer foie gras está siendo reconsiderado por ciertos sectores protectores de los animales para hacer foie gras se los ceba a los gansos se los ceba con lo que quiero decir es que hay casos de citácidos de papagayos y de loros donde se comprueba que manejan un idioma de un cierto número de palabras que no es simplemente imitativo sino que generan frases y que pueden manejar cálculos matemáticos a través de cubos con números y que pueden incorporar el concepto de cero por lo tanto la ausencia esto que quiere decir que la inteligencia no es privativa de los humanos está claro está bien pero digo en el pájaro en el pájaro claro pero no todo animal puede responder a eso tiene que tener algún tipo de circuiterío que le permita porque no todos responden A ver la extinción es un hecho frecuente no frecuente pero razonablemente existente en la evolución las especies como especies tienen un promedio de duración de unos 200 millones de años nosotros llevamos solamente 200 mil las extinciones se producen por cambios en el medio ambiente físico biológico para el cual la especie que se extingue se va extinguiendo porque deja cada vez menos descendientes porque no tiene las variantes que le permiten ser resistentes a ese cambio su pregunta es complicada porque el hombre es la especie que tiene mayor capacidad de cambiar el ecosistema en este planeta no sé si lamentablemente el tema es para los intereses de quien lo cambia entonces si los cambios climáticos o medioambientales naturales más los antropogénicos pueden llegar a ser contrarrestados por la propia especie humana hay que ver fundamentalmente grado de democracia tiene el llegar a contrarrestar esos cambios y que no sea para un grupo selecto que sobrevive y otro grupo que desaparezca o sea que son conflictos que no tienen resolución pero digo el hombre a diferencia de las especies puede modificar con un grado de éxito mucho mayor el ecosistema y el tema es para qué y para quién lo modifica es una metáfora lo que habrá dicho Conrad Lorenz alguna otra pregunta si nunca había escuchado el término de segunda naturaleza me resulta me resulta digamos interesante posiblemente mi ignorancia hace que nunca lo haya escuchado si creo que el hombre es tecnológico por naturaleza y es normal que modifique el ecosistema no hay nada de o sea no hay nada de natural en el estilo de una naturaleza prehumana el cultivar 500 hectáreas con arroz que es necesario para alimentar a la población es no natural si se lo compara con la naturaleza prehumana pero es para mí muy natural porque es la tecnología que naturalmente desarrolla el hombre para sobrevivir y ¿dónde está Sarita? recuerdo que Sara fue la primera que me dijo un día frente al tema de la necesidad que había de los ecologistas de reemplazar los freones de los sistemas de refrigeración heladeras y freezers porque contaminaban el ambiente porque adelgazaban la capa de ozono afortunadamente hay un gas que puede reemplazar a los freones pero si no lo hubiere sería criminal dejar de usar freones porque las muertes causadas por la ruptura de la cadena de frío no dejarían llevar vacunas a la África y a los lugares más lejanos los alimentos tendrían no tendrían conservación posible sin refrigeración los hospitales no funcionarían y nuestra esperanza de vida no sería como es en las sociedades capitalistas desarrolladas de 70 o 80 años sino que debería ser de 40 entonces hoy en nuestro país hay 3.500 personas mayores de 100 años y un millón mayor de 100 que bárbaro eso me encanta que lo diga porque la verdad cuando yo era chico no conocía a ninguna persona con nombre y apellido con más de 100 años y en los últimos años he conocido muchas con nombre y apellido una observación a ver si es cierta decían que el hombre modifica el medio ambiente yo creo que otros animales y hasta vegetales modifican no, no, sin duda lo que digo es que el hombre tiene una capacidad de modificar mayor más extendida planificar racional destruir y construir mucho más que otros bueno, gracias gracias